Mi invitado de hoy es un hombre de las nuevas generaciones, que ha asumido tareas muy importantes en el gobierno del presidente Chávez. Geógrafo, graduado de la Universidad Central de Venezuela, con un trabajo titulado Nueva Dialéctica Geográfica y Calidad de Vida, con mención honorífica. Mención urbanismo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Además fue presidente de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela. Fue también ministro de Ciencia y Tecnología y actualmente ministro para las industrias. Se trata de Ricardo Menéndez. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con cosas recientes, ¿no? La semana pasada estuviste en Varinas y en Falcón. Yo vi algunas escenas en televisión muy impactantes, reveladoras de que hay un avance muy significativo en los trabajos de tu ministerio y en general de la obra del gobierno. Este no es un programa de gobierno, pero me interesa también difundir las cosas que hace el gobierno, que son muy variadas y de mucha importancia para el país en este momento. ¿Cómo fue lo de Varinas? Sí, hay toda una visión de construcción, que es lo que ha venido planteando el presidente Chávez. Nosotros, en el ejemplo de Varinas, podríamos ver toda la trayectoria, incluso casi que poniéndonos como en la visión del tiempo, de las cosas que era Venezuela en el pasado, lo que estamos construyendo y lo que es la ventana que se abre hacia el futuro. En el caso de Varinas, estamos hablando... ¿Cómo sintetizas tú esa Venezuela del pasado? Bueno, una Venezuela donde prácticamente... Una pincelada de rápido. Muy rápido es una Venezuela de la inexistencia, de la inexistencia de un proyecto nacional. Nosotros nos caracterizamos, y por eso la importancia de un caso como Varinas, por una economía comercial expoliativa, es decir, la expoliación de nuestras riquezas, y a partir de eso el comercio. Es por eso que nosotros tenemos la configuración territorial que tenemos y la organización social que se nos ha venido configurando. Cuando nosotros decimos de repente que en un sitio como Varinas, se instalan, en Santa Inés además, se instalan dos fábricas de la magnitud que tienen estas dos fábricas, que son las dos fábricas más grandes que tenemos. En el caso de tractores, sin ninguna duda, 10.000 tractores de capacidad instalada. ¿Cuál es el pasado? En el pasado no había nada. No había capacidad de producción de tractores en Venezuela. Con esta fábrica estamos teniendo 10.000 tractores y al finalizar el año vamos a tener una capacidad instalada de 14.000 tractores. Es decir, el pasado es la nada, el presente, que es la revolución, es la construcción, el sembrar todo lo que es la compuerta. ¿Y los camiones? Y en el caso de los camiones estamos hablando de una capacidad instalada de 5.000 camiones de carga pesada. Eso evidentemente se vincula con toda una referencia a las necesidades que se plantean en función del desarrollo de una economía que cada vez tiene mayor dinamismo, cada vez tiene mayor crecimiento y la necesidad, por supuesto, del transporte. Esas dos fábricas son en convenio con Belarú, que supone además una transferencia tecnológica y otras ventanas hacia otro mundo, hacia otras perspectivas que sencillamente no habían existido nunca en Venezuela. ¿Qué papel cumple el dato geográfico en ese quema? Porque antes era el desarrollo del eje norte de costero, ¿no? Todo el desarrollo de Venezuela siempre fue los puertos. Y si nosotros vemos históricamente, era el puerto Borburata, el puerto Cabello, era el puerto de La Guaira, eso en cada uno de los puertos. ¿Por qué los puertos? Porque son los ductos por donde salían nuestras riquezas. En el caso de Guayana, eran los puertos para sacar el hierro. Cuando nosotros pensamos en un sitio, como es, por ejemplo, cercano a Puerto Nutrias, en Santa Inés, instalar esa fábrica significa una Venezuela dentro, la construcción de otra alternativa de país. Es curioso y es paradójico, lo decíamos con una cifra. Cuando Venezuela se conoció por primera vez en España, se conoció por Puerto Nutrias por el tabaco que se sacaba a través de Puerto Nutrias. Esa fue la tradición que existía. Ahora estamos planteando un modelo que no es de espoliación, no es de sacar, sino que es de sembrar ahí un nuevo núcleo de desarrollo productivo. Así como ocurre en Barinas, ocurre en todo el territorio nacional. Hay toda una visión de industrialización, pero una industrialización a partir de la soberanía y a partir de las necesidades que tiene nuestro país. Es decir, una industrialización real, auténtica, de desarrollo de encadenamientos productivos, a diferencia de lo que existió en el pasado, que éramos una industria ensambladora y nos lo vendieron como un mito, supuestamente, de la sustitución de importaciones, que era mentira. En términos reales, lo que éramos es una industria ensambladora de los productos básicos que se sacaban de Venezuela. En cuanto a la miniaturación de las empresas, está la eficiencia del Estado versus lo que es el paradigma privado. Ahí nosotros podríamos comentar e incluso ver la realidad que ha tenido ese mito que se ha venido fomentando en nuestro país. Nosotros hemos podido, cada vez que entramos a una empresa, reconocer el rostro del capitalismo en cada una de ellas. Voy a poner unos ejemplos para poder ilustrarlo. Cuando nosotros entramos en Sanitarios Maracay... ¿Qué encontraron allí en ese momento? Nosotros en Sanitarios Maracay encontramos una empresa que había sido abandonada. Eso fue una empresa donde los dueños de la misma se fueron dos días antes de pagar las utilidades a los trabajadores, se fueron de la empresa y dejaron a los casi 900 trabajadores, lo dejaron entendiéndose consigo mismos. Nosotros muchas empresas no las hemos nacionalizado, las hemos tenido que asumir a partir del abandono que hicieron los empresarios capitalistas que estaban ahí establecidos. Ahora, muchas de esas empresas no estaban ni siquiera en tu punto de vista del horizonte. Nosotros tenemos una responsabilidad con cada uno de los trabajadores. Pero en torno a eso hay un silencio absoluto. Lo que se enfatiza es la expropiación. Pero esos detalles que algunas veces ocurrió porque abandonaron, como en este caso que tú señalas, la empresa, no le pagaron a los trabajadores, eso pasa al silencio total. Bueno, hay un cúmulo sumamente grande de empresas que ha ocurrido eso en función de la realidad. Y otra parte tiene que ver con empresas que son de carácter estratégico en función de la configuración del país. ¿Uno me permite, brevemente, para romper uno de los mitos que se ha venido concibiendo? Uno de los mitos es que la desinversión del sector privado de nuestro país es como consecuencia del gobierno del presidente Chávez. Si nosotros vemos esta curva, es desde 1950 hasta el 2011 y es la formación bruta de capital fijo. Es decir, la inversión que efectivamente se produce. Cuando nosotros vemos la curva, es prácticamente descendente desde hace muchísimos años y en la década del 80 en adelante prácticamente que había una absoluta desinversión del sector privado en nuestro país. Es decir, que nosotros teníamos un sector industrial caracterizado por la desinversión. Nosotros, por ejemplo, hemos asumido, uno de los sectores que asumimos es el cemento. Nosotros nos encontramos con empresas del cemento que estaban prácticamente en desinversión absoluta. Nosotros en apenas un año y medio hemos invertido más del 1000% que lo que ingresaron en inversión en esto algunas empresas del sector privado. Pero además, en este primer semestre, por ejemplo, hemos roto los récords de producción y apuntamos a la cifra más alta de producción de cemento en el país jamás vista. Y es precisamente a partir de lo que lo hayamos acumulado. ¿Cómo explicar el problema con el cemento? Bueno, el cemento tiene dos componentes. Uno es la producción y otro componente es la distribución. Son dos componentes que están diferenciados. Nosotros controlamos realmente la producción. Nosotros, por ejemplo, en el primer semestre concluimos con 4.1 millones de toneladas en el país. Lo más alto que ha existido en términos de producción. ¿Y qué falla la distribución? La distribución falla en que fundamentalmente está constituida todavía por sectores especulativos, por cadenas de distribución que no son asumidas, no son controladas desde el punto de vista de una racionalidad, desde el punto de vista económico. Y gente que de repente pueda aspirar que el saco de cemento que a nosotros nos cuesta hacer, los 15 bolívares, se aspiran a ganarle tres y cuatro veces en el proceso simplemente de venta y no lo que es la visión de producción. Eso es una clara visión de lo que es un concepto anquilosado del funcionamiento de la economía. Y ahí hay dos modelos que de alguna manera están contrastados. Un modelo que es productivo y un modelo que se fundamenta en la economía a partir de la especulación y a partir de la generación de renta sin el trabajo. El modelo instalado en 1950 hace definitivamente crisis. Y la respuesta es lo que adelanta el gobierno del presidente Chávez. Realmente satisface las exigencias del país, las necesidades del país, los requerimientos de la sociedad venezolana, ese modelo alternativo. Indudablemente. Aun cuando, claro. Estamos en una etapa de transición, eso no se puede lograr de la noche a la mañana. Pero es importante que la gente que nos está escuchando capte realmente qué es lo que está pasando. Sin duda. Porque la especie que circula es que a todo lo que el Estado le pone en la mano prácticamente lo acaba. Esa es la predica, el concepto que se maneja. Y que de manera muy gruesa lo asumen los medios de comunicación. ¿Cuál es la respuesta a eso, a esa fatalidad? Bueno, primero hay un tema que es qué es lo que realmente ha pasado con cada uno de los sectores productivos. Por ejemplo, el cemento que estábamos hablando ahorita. Estas son las cifras reales que hay de disponibilidad del cemento para los venezolanos. Lo que está en azul era el cemento que sencillamente se exportaba. Salía del país cuando las empresas eran privadas. Ahora todo el cemento se queda en el país. Una cifra muy concreta. Cuando las empresas estaban en manos de lo que eran transnacionales, el consumo de cemento per cápita en Venezuela era de 137 kilos por habitante. Nosotros en este momento tenemos un consumo de cemento que se acerca a 290 kilos por habitante. Eso es una consecuencia. Se más que duplica lo que es el consumo de cemento por habitante como consecuencia de las políticas del comandante Chávez. Otro elemento que, por ejemplo, tendríamos es el caso de la Cantebé. Otro caso, por ejemplo, de empresas que han sido nacionalizadas. Aquí nosotros tenemos lo que es los dividendos que iban simplemente al exterior y cómo han incrementado los aportes de dividendos simplemente con lo que es la administración. Es decir, tenemos mucho más dividendos, se quedan en el país. Pero adicionalmente se multiplican lo que son los servicios. Cuando nosotros asumimos Cantebé, eran 3.500.000 líneas telefónicas que existían en Venezuela. Ahora son más de 6.400.000 líneas telefónicas que están en el país. Yo quisiera poner un caso de lo que son la moral que se ha establecido en función de empresas también nacionalizadas. Y es el caso de una empresa como es el caso de Benvidrio, que es la antigua Owez Illinois, otro caso de esas mismas empresas. Si nosotros hacemos un análisis de cómo era la curva, este gráfico que pareciera muy complicado, este desnivel, por ejemplo, en el rendimiento, esto es el flujo de caja de Benvidrio, esta caída abrupta que existe en el flujo de caja de Benvidrio, que es lo que es el sacar dólares a partir de juego con las bolsas de valores. Es decir, sacar el dinero de la producción para ponerlo en especulación. Posteriormente tenemos agarrar y sacar dólares para hacerse compras falsas en las que son las bolderías que tenían en el exterior. Es decir, sacar dólares de Venezuela y ponerlos en el exterior. Es una visión de la moral que muchas veces se plantea en función de la actividad productiva. Algunos ven lo que son algunas empresas no como la necesidad de generar bienes y servicios para toda la población y mejorar los niveles de vida de toda la población. ¿Eso significa la destrucción prácticamente del aparato industrial? Sí, absolutamente. Es la visión donde sencillamente es jugar con el valor económico de la moneda y no jugar con el valor de uso que tiene para generar actividad productiva. Y eso es un esquema que hemos visto transversal. ¿Qué es lo que ha planteado el comandante Chávez? Ha planteado una visión de industrializar el país para convertirlo en un país potencia en lo agroindustrial. Y vamos camino a convertirnos en un país potencia en lo agroindustrial. En un país potencia desde el punto de vista de un desarrollo productivo que se caracterice por los encadenamientos. Nosotros vemos ahora una fuerza enorme en la inversión que hace el presidente en las empresas básicas de Guayana. Son más de 25 mil millones de bolívares invertidos para diversificar las capacidades que están ahí. Ahora, la realidad también es que, por ejemplo, el Cerro Bolívar, que muchos de los venezolanos de las generaciones futuras ni siquiera lo van a conocer porque prácticamente lo cortaron y se llevaron todo lo que era el lomito del Cerro Bolívar, ahora el presidente ha tenido que hacer una planta de concentración de hierro para precisamente poder aumentar el tenor del hierro y usarlo para el futuro de nuestras generaciones. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Ahora, ese hierro no se irá en briquetas, en palanquillas para el exterior, sino que tendrá toda la industria, todo el encadenamiento productivo para llegar a hacer lavadoras, para llegar a hacer neveras, para llegar a hacer carros, para el beneficio de nuestros habitantes. Vamos a hacer una pausa, Ricardo. Y yo dejo en el aire la pregunta de si el Estado venezolano puede soportar esa carga de inversión honorífica. Mención urbanismo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Además fue presidente de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela. Fue también ministro de Ciencia y Tecnología y actualmente ministro para las industrias. Se trata de Ricardo Menéndez. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con cosas recientes, ¿no? La semana pasada estuviste en Varinas y en Falcón. Mi invitado de hoy es un hombre de las nuevas generaciones que ha asumido tareas muy importantes en el gobierno del presidente Chávez. Geógrafo, graduado de la Universidad Central de Venezuela con un trabajo titulado Nueva Dialéctica Geográfica y Calidad de Vida. Con mención. Yo vi algunas escenas en televisión muy impactantes, reveladoras de que hay un avance muy significativo en los trabajos de tu ministerio y en general de la obra del gobierno. Este no es un programa gobernero, pero me interesa también difundir las cosas que hace el gobierno, que son muy variadas y de mucha importancia para el país en este momento. ¿Cómo fue lo de Varinas? Si hay toda una visión de construcción, que es lo que ha venido planteando el presidente Chávez. Nosotros, en el ejemplo de Varinas, podríamos ver toda la trayectoria, incluso casi que poniéndonos como en la visión del tiempo, de las cosas que...